Ahora viene con su columna diaria, Catalina Noriega. Y eres bienvenida, Catalina. Adelante, por favor. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, inaudito lo que está pasando con esta cantidad de niños a los que han matado, han abusado. Y, mi querido Héctor, no se ve que las autoridades tomen cartas en el asunto. Allá en el Estado de México, en este mes, tres niños muertos. Un pequeñito de cuatro años asesinado por su padrastro en Tultitlán. Un pequeño abandonado en una obra en Tultepec. Y esta chiquita Valeria, a la que el día de ayer enterraron. Y que da horror el pensar que una niña más que va a la tienda a hacer un recado y no vuelve jamás. Mi querido Héctor, me entero porque pasa por completo desapercibido que hay un secretario ejecutivo de un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Nombre larguísimo para no decir nada. Pues, este secretario es Ricardo Bucio, quien anteriormente tuvo el mismo cargo en el Consejo Nacional contra la discriminación y que lo único que ha declarado es que matan a promedio 3.1 niños diarios en este país. Es inaudito también lo que ahora ocurre con esa escuela en la que se destapa que hubo 34 niños abusados. Mi querido Héctor, ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta? ¿Cómo es posible que no empezaran las quejas? Mucho antes de que se llegara a esta cantidad. Es increíble la negligencia que tenemos en esta República Mexicana en relación a los niños. Yo no he visto un programa serio dedicado al tema. No he visto en esta administración un DIF que haya trabajado como tendría que haberlo hecho. De pronto, el día del niño, a caray, todos despiertan homenajes, festivales y el resto del año aquí no existe lo que es la generación del futuro. Por lo pronto, los padres de esta niña Valeria declararon el día de ayer en pleno entierro que no solo exigen a las autoridades que den con él o los culpables, sino que además advierten que en cuanto haya el mínimo percance en la localidad van a quemar vivo al autor. Mi querido Héctor, estamos llenos de linchamientos, linchamientos que no extrañan, porque cuando la autoridad no cumple con su obligación, el pueblo acaba tomando justicia por su propia mano. ¿Qué es esto? La ley de la selva. Ni más ni menos. Tal cual como dices tú, Catalina. Gracias. Y nos estamos escuchando, ¿eh? Mil gracias, mi querido Héctor. Gracias. Gracias. Gracias.